Vamos a hacer espejos decorados. Voy a marcar con el contorno. La decoración que le vamos a hacer enfrente la vamos a hacer utilizando porcelana fría. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar esta tira para ir haciendo una especie de contorno. Lo vamos a pintar utilizando pinturas acrílicas. Estos colores se ven increíbles, puedes hacerlo de muchísimos colores. Lo último que le vamos a agregar son puntitos utilizando marcador blanco. Si a que te guste cómo se ve acomodado, lo vamos a pegar con un pegamento súper fuerte, de contacto suelen decirle, puede ser de brochita o de gotita. Puedes hacer también un diseño más complejo como este que tiene más porcelana en la parte de arriba y que después puedes colgarlo de aquí.